¿Qué tal a todos? Acá estamos en la editorial, en el espacio de Me Gusta Leer Uruguay. Vine a hablar de mi último libro, que acá está, Una Historia para Alicia. Este libro trata, mediante palabras, mediante ilustraciones, de uno de los personajes más conocidos de la literatura para niños. Si yo les cuento que esta Alicia está rodeada por el conejo blanco y por el gato de Cheshire, y además acá hay un ratoncito que se está dando un baño en una taza de té, de té inglés, con unas cartas que andan en el fondo, se van a dar cuenta enseguida que se trata de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando abrimos la tapa y nos vamos adentrando en el libro, vamos descubriendo algunas cosas que tienen que ver con el libro original. En la pantalla del fondo vamos a ir viendo imágenes que tienen que ver con estos personajes originales y con algunos otros elementos que vamos a ir descubriendo. Esta es la primera edición de Alicia. Alicia en el País de las Maravillas es un libro que tiene más de 100 años. Fue publicado en fines de 1800. Entonces en la primera edición los dibujos eran en blanco y negro. El escritor era Lewis Carroll y el ilustrador era Teniel. Entonces en mi versión yo lo que cuento es la historia justamente del escritor, de Lewis Carroll, que es el que está acá, que en realidad él no se llamaba Lewis Carroll. Él firmó de esa manera con un nombre inventado. Él se llamaba Charles Doxon porque él no se dedicaba a escribir. Él era un profesor de lógica y de matemáticas. Y a raíz de que él conoció a esta niña que está acá, que es Alicia Lidl, de Lewis Carroll existió. Alicia también existió. Era una niña de carne y hueso, una niña real. La Alicia original era una niña de pelo corto, con cerquillito y morocha. Que es como yo decidí dibujarla en una historia para Alicia. Cuando ellos se conocieron, Alicia Lidl era hija de un colega de Lewis Carroll, otro profesor de matemáticas, y tenía dos hermanas. Esa era la hermana del medio. Cuando ellos se conocieron, las tres niñas le pidieron una tarde de verano, que se hizo famosa esa tarde de verano, le pidieron a Carroll, a Doxon, que la llevara de paseo en bote por el río Támesis. Y en ese paseo le pidieron que les contara un cuento. En esa época, estamos hablando de que ellos vivían en Inglaterra, finales de 1800. Y como ven acá, hay algo muy importante. Una mancha roja, que cuando damos vuelta a la página, descubrimos que esa mancha roja forma parte de la capa, de la capa de la reina Victoria. La reina Victoria era la persona que gobernaba la Inglaterra de esa época, y que además gobernaba todo el mundo, porque Inglaterra era el país más poderoso de entonces. Y esta señora impuso lo que se llamó la moral victoriana, que era una manera de vivir muy diferente a la manera actual de vivir. Era una manera de vivir, como lo muestra este papel, esta cuadrícula milimetrada, era una manera de vivir muy estructurada y con muchas reglas, muy formal. Esa tarde de verano, la del paseo en bote, dieron lugar a que naciera una historia, la historia de Alicia, de una manera muy, muy poco convencional. En su momento el libro original en Inglaterra generó mucho impacto, porque fue considerado muy poco convencional. Desafiaba las convenciones de la época, desde el lenguaje, desde la palabra. Entonces se me ocurrió que para esta edición yo quería hacer algo que tuviera que ver con eso, pero desde la gráfica. Y la manera de hacer esa traducción de lo no convencional fue darle una lectura diferente desde la diagramación. Entonces cuando llegamos a la parte donde la Alicia de carne y hueso entra al túnel siguiendo al conejo blanco que aparece de pronto, ella cae en ese agujero y acá de pronto esto es simétrico, pero queda patas arriba. Si yo sigo dando vueltas las páginas de manera tradicional, veo que el libro está al revés. Y no es que haya habido un error de imprenta. Está todo al revés acá. Lo que está al revés es lo que se corresponde con la ficción, con el libro que fue publicado, y no con la vida real que era lo que sucedía hasta ahora. Para que yo pueda entender como lector esta parte del libro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir estas instrucciones que me dicen que yo tengo que dar vuelta el libro. Yo estoy haciendo relatos que tienen que ver con el relato original, pero también hago links a cosas que sucedieron después de que el libro fue editado. Por ejemplo, yo hago un link a un cuadro de Magritte. Su cine passing pip. Esta no es una pipa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Después que este libro fue editado, como pasa con todas las obras, acá tenemos a Magritte, la foto del pintor. Este libro fue leído por muchísimas personas. Fue un éxito editorial que continúa haciéndolo al día de hoy. Y muchos artistas, muchos pensadores también, se inspiraron en este libro para generar nuevas obras. Magritte, entre otros pintores, se inspiraron, entre otras cosas también, en este libro para fundar un movimiento, el movimiento surrealista que está muy vinculado a los sueños, como lo estaba este libro originalmente. Es una situación muy onírica todo lo que va viviendo Alicia en el correo de las páginas. Entonces, a medida que vamos avanzando en la lectura, vamos encontrando dibujitos que yo agregué y que tienen que ver con las personas que de alguna manera o de otra nombran a Alicia en su obra. En algún momento de su historia leyeron a Alicia y hacen referencia a este libro. Acá tenemos también un cuadro muy conocido, donde América Latina está al revés. Porque tiene que ver con eso, con esa mirada que Carroll propone que cambiemos, de mirar desde un lugar diferente. A medida que Alicia baja y se mete en ese mundo subterráneo, vamos encontrando a los autores posteriores al libro que toman como referencia a este libro, como Magritte, como también acá a los Beatles. Los Beatles se inspiraron también en parte de sus canciones en el libro de Alicia. Seguimos avanzando. Alicia sigue sus aventuras bajo tierra. Ahora sí, vieron que la gráfica es diferente. En vez de ser en la hoja cuadriculada, ya es un dibujo libre de estructuras. Y además de haber sido en la vida real con poquitos colores, acá ya aparecen todos los colores como para representar ese viaje subterráneo. Alicia sigue avanzando en la historia. Yo tomo algunos pasajes de la historia original y voy mechando en algunas páginas algunos de los autores que se inspiraron en esta historia. En un rinconcito de este dibujo tenemos un detalle de un cuadro de un pintor fundamental de la pintura del siglo XX, que es Yagal. No hice todo el cuadro, hice trocitos. Acá está Yagal. Este cuadro es el cumpleaños. Entonces, en el correo de mi libro voy mostrando pistas de artistas o de pensadores que hicieron referencia a Alicia. Si seguimos mirando atentamente vemos acá, mezcladitos entre los colores, unos elefantes. Quien ha visto pintura va a reconocer enseguida a los elefantes de Dalí que tienen esas patas tan largas hechas con huesos, tan finitas, tan finitas, sostieniendo a un bicho de mucho peso. También vemos un cuadro de Bretón, un libro de Bretón, un cuadro de Yirico, un libro de Klee. Y van apareciendo así, sin darnos cuenta, referencias a otros creadores. Cuando seguimos avanzando, Alicia sigue viviendo situaciones oníricas. Yo elegí algunas de las del libro original. Y, por ejemplo, cuando ella llega, cuando ella entra a ese mundo que ella quería, a ese jardín que ella quería visitar, vemos que arriba del jardín hay dos hombrecitos, dos músicos. Uno de ellos es Paul McCartney, que estuvo en Uruguay hace poquitos años, vino dos veces a Uruguay a cantar, que está hablando con John Lennon. John Lennon ya murió, pero están dialogando sobre una canción muy famosa que se llama Soy la Morsa. Soy la Morsa está inspirada directamente en Alicia a través del espejo. Si seguimos avanzando, vamos encontrando también otras obras. Acá Alicia se va acercando al final de su historia en el libro original de Carroll y acá vemos a Carroll patas arriba. ¿Qué quiere decir? Y volvemos a encontrarnos con este circulito. Quiere decir que la historia de la ficción se terminó. Tenemos que volver a dar vuelta al libro porque nos vamos a volver a encontrar con la vida real de estos personajes. De nuevo, en su hojita cuadriculada y milimetrada, que son la vida real de la Inglaterra victoriana, tan estructurada. Pero acá ya vemos mechaditos entre todos estos personajes otras obras como, por ejemplo, Los viajes de Búliver, que es anterior a Alicia, es bastante anterior a Alicia, pero que forma parte de la inspiración de Carroll para escribir su propio libro. También vemos, mezclado acá, navegando junto al bote de Carroll, un submarino amarillo. Porque el submarino amarillo también es inspiración de los Beatles en sintonía con Alicia. Y ahí lo vemos a los Beatles caminando por una película de animación. Cuando llegamos al final del libro, tenemos que se cierra de manera simétrica a cómo se abrió con el escritor o el matemático en un trocito de hoja blanca y se cierra de manera bien simétrica a cómo se abrió, pero no con el profesor de matemáticas, sino con Alicia, que es la que recibe la historia. Y es ella la que le pide a Carroll que lo escriba, porque si ella no le hubiera pedido que esto se escribiera, seguramente se hubiera perdido la historia. Ella le insistió muchísimo en que escribiera el cuento y él se lo regaló meses después, ya pasado en papel. Y como ese libro gustó mucho, como esa historia escrita gustó mucho, se transformó después en libro. Y así termina mi historia, una historia para Alicia con Alicia como lectora que lo representa a ustedes, a los lectores que van a ser también los que le den sentido a este libro y a todos los libros.